Es tiempo de compartir la pasión del fútbol. Aquí comienza ANFA SPORT. Toda la información del fútbol semiprofesional y amateur de todos los torneos oficiales de ANFA. Un compacto semanal con notas, comentarios y reportajes. Aquí comienza ANFA SPORT. ¿Qué tal amigos y amigas de Uruguay y el mundo? Ya comienza en TV Total ANFA SPORT TV. Tendremos en el programa de hoy todos los resultados del día de ayer, domingo. Disputada la fecha del torneo mundialista. También tendremos aquí en piso invitados especiales. El programa dedicado al equipo Shadika Football Club. Que se coronó campeón al derrotar a Moratorio 3 a 2. En una final apasionante y emocionante hasta el último minuto de juego. También vamos a pasar notas realizadas allí en el campo de juego. Todos los festejos del equipo de Shadika. Notas realizadas a los jugadores una vez terminado nomás el partido. Cuando se le entregó ese trofeo y dio la rienda suelta a los festejos del equipo de Shadika. Y bueno, también decirles amigos que este fin de semana comenzamos a disputar los torneos de ANFA en el complejo Sebastián Pauza. El complejo del club de Shadika. Donde ustedes pudieron ver en el programa anterior las notas realizadas con los responsables. De allí del complejo. Donde también les mostramos las imágenes de los campos de juego que están en muy buen estado. De los vestuarios que van a tener los jugadores de ANFA. También los vestuarios para los árbitros. Baños para damas y caballeros. Para el público. Una playa de estacionamiento muy linda. También una hermosa cantina. Donde allí hay para degustar muchas cosas. Se pueden comer muchas cosas. Y también tomar refresco. Porque no se vende bebida con alcohol. Eso también le da otra tranquilidad a todos los equipos de ANFA. Que van con su familia a ver los partidos. Con niños. Y bueno, que no haya alcohol es una buena medida. Para que se lleve todo con total normalidad. Decirles que allí en el complejo Sebastián Bausá. Se va a dar inicio a un torneo inédito. En el fútbol amateur. Se va a comenzar el torneo interdepartamental. Y ya les digo que hay equipos de la paz. De las piedras. Que hayan pedido inscripción en ANFA. También de San José, Rincón de la Bolsa. Donde va a haber equipos seguramente del Cerro. Del Paso Molino. De Paja Blanca. De Paso de la Arena. Todos equipos, zonas que están aledañas al complejo Sebastián Bausá. Y bueno, este esfuerzo que hace ANFA. Que no solo ha hecho para la inversión de cámaras HD. Y todo para que el jugador tenga su difusión. Y se sienta un jugador más que amateur. Sino llegando a profesional. Ahora se le incluye un complejo de un equipo de fútbol de primera. Entonces, todas las mejoras y las felicitaciones a la dirección de ANFA. Desde aquí del programa. Por este esfuerzo que hace para que los equipos que participan tengan su mejor estadía. Allí, domingo tras domingo. Decirle que ustedes, en estos teléfonos que están viendo en nuestras pantallas. En Facebook. También pueden comunicarse para pedir inscripción. Y bueno, miren que quedan pocos lugares para poder inscribirse en este torneo interdepartamental. Que aproximadamente en 15 o 20 días estaremos largando la primer serie seguramente. Y donde también allí en el complejo Sebastián Bausá. Van a continuar las cámaras de ANFA Sport TV. También ANFA Sport Revista Digital. Donde salen todas las publicaciones. Las fotos. Que toma Steven domingo tras domingo. Que también madruga. Y va allí al complejo a sacar las fotos. Y bueno, para compartir con ustedes vamos a pasar a darle los resultados que se dieron en el día de ayer. En la serie A del torneo mundialista. La máquina derrotó al emigrante por 6 goles a 1. También Potencia derrotó 2 a 0 a Camineros. Estocolmo derrotó 2 a 0 a Zanela. Sauce. Este resultado es insólito. Sauce ha levantado y viene muy bien posicionado en esta serie A. Derrotó 8 a 1 a Jambi. Y también K16, que es uno de los punteros de esta serie A. Derrotó 2 a 0 a la máquina. La verdad que partidos con muchos goles. Con muchas emociones. Y otros que no lo tuvieron. Pero bueno, equipos que ya se están cortando en la junta de la tabla. Y también hubo partidos por la serie B. Ayer, Yadika y Moratorio fue suspendido. Porque como ustedes saben y les dijimos al comienzo de este programa. Se disputó la final entre Yadika y Moratorio. Que la ganó Yadika 3 a 2 y se coronó campeón. Equipo del 300 Fútbol Club derrotó por 4 goles a 1 al equipo de DGA. También Branca derrotó 1 a 0 a Unión. Editando lo que fue el partido aquel donde Branca con un empate 2 a 2. Salió campeón de la Copa de Oro. Y bueno, dos veces se habían empatado y esta vez fue 1 a 0. O sea que eso data de que son equipos parejos. Y que se disputan lindos partidos. Esportivo el 40 y Tejano también fue suspendido. Pero bueno, yo voy a insistirles. Miren que quedan pocos lugares. Después no digan, ah, pero la gente de Anfa por TV lo estábamos mirando. No nos dicen nada. Inclusión es abierta para el torneo interdepartamental. Torneo con aval, ¿eh? Aval del gobierno. Como Anfa tiene todos los avales. Toda la, o sea, el Ministerio de Cultura. Presidencia de la República. La Intendencia de Montevideo. Esto es una organización que lleva 30 años. Y por ahí uno suscite 30 años organizando torneos. Y realizando todo este tipo de cosas porque demuestra la seriedad. Con su propio colegio de árbitros. Y bueno, esto es para que ustedes vayan animándose. Y aquí en los teléfonos y los Facebook que ustedes ven en pantalla puedan comunicarse. Amigos, es momento de irnos a la primera pausa. Pero nos vamos a ir a la pausa con una nota realizada ayer allí en el complejo. Donde Juan Ortiz fue elegido como el jugador Anfa Sport. El jugador Juan Ortiz, reiteramos, del equipo del 300 Football Club. Que esto le dijo para Anfa Sport TV. Nos vamos a la pausa y volvemos en instante con el equipo del Yadica aquí en Estudios. Estamos con Juan Ortiz, elegido el jugador Anfa Sport. El mejor jugador del partido que fue disputado entre 300 y DGA. Y bueno, el segundo partido y la primera victoria. Sí, la primera victoria que tenemos. Y bueno, pues queremos seguir así para salir campeones. Fue un partido que se dio relativamente fácil. Donde ustedes lo liquidaron prácticamente en el primer tiempo. Sí, sí, terminamos 2 a 1 el primer tiempo. Estaba parejo, pero en el segundo tiempo con el viento y eso. Hizo más fácil que eso. Pero yo por lo que pude ver fueron superiores todo el partido ustedes. Sí, fuimos superiores en todo el partido. Digo, esto es un aliciente para el equipo que arranca el primer partido. Les tocó perder mal, jugaron contra un equipo que ya habían armado de hace mucho tiempo. Pero bueno, por suerte hoy en el segundo partido pudieron lograr el triunfo. Sí, fue un partido difícil de hoy, pero costó mucho y bueno, esperemos seguir así. ¿Qué esperan para el futuro? O sea, seguir mejorando, reforzar el equipo. Y sí, seguir agarrando ritmo, que somos un equipo nuevo y seguir jugando de la mejor manera, tocando y llegar al gol. ¿Qué significa, digo, haber sido elegido el mejor jugador del partido? Sí, es un orgullo para mí y bueno, esperemos seguir así para si se siguen dando la victoria para el equipo. Bueno, muy bien. Anfa Sport TV te premia con la medalla al mejor jugador y bueno, ojalá que sigan los triunfos y que sigas pudiendo ser el mejor jugador del equipo. Sí, obvio. Muchas gracias y saludo a todos. Bueno, muy bien. Con un grito de gol, seguimos disfrutando de Anfa Sport.